Hola, amigos míos. Esta es la escuela de idiomas de Miller. ¿Te gusta el inglés? Veinte frases básicas en inglés que usarás una y otra vez. Hola, soy Jack. ¿Y usted? Hi, I'm Jack. ¿Y tú? Hi, I'm Jack. ¿Y tú? Hi, I'm Jack. ¿Y tú? Encantada de conocerte. Soy Vanessa. Nice to meet you. I am Vanessa. Nice to meet you. I am Vanessa. Nice to meet you. I am Vanessa. ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Yo soy de los Estados Unidos de América. I am from the USA. I am from the USA. I am from the USA. ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? What do you do? Trabajo en la universidad. ¿Y usted? I work at the university. ¿Y usted? I work at the university. ¿Y usted? I work at the university. ¿Y usted? Soy un estudiante. I am a student. I am a student. ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? What do you like to do? What do you like to do? Me encanta leer y jugar al fútbol. I love to read and play football. I love to read and play football. I love to read and play football. ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? What is your phone number? What is your phone number? ¿Puedes darme tu número de teléfono? ¿Puedes darme tu número de teléfono? ¿Puedes darme tu número de teléfono? ¿Sería genial volver a encontrarnos en algún momento. Aquí está mi número de teléfono. 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 Muchas gracias. Realmente aprecio tu ayuda. Perdóneme. I really appreciate your help. I really appreciate your help. I really appreciate your help. Perdóneme. Perdóneme. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Do you know what time it is? Excuse me. Do you know what time it is? Lo siento. I am sorry. I am sorry. Lo siento por llegar tan tarde. I am sorry for being so late. I am sorry for being so late. I am sorry for being so late. Get the incest. What do you think? What do you think? What do you think? Eso es todo. Ese vídeo ya está completo. Por cierto, me pregunto si puedes usar alguna de estas expresiones en los comentarios. Déjame saber cuál de estos te gustaría usar. Muchas gracias por aprender inglés conmigo. Si te gusta este vídeo, haz clic en me gusta para apoyar el canal. Diré nos vemos para una nueva lección en mi canal de YouTube. Adiós.